Muy buenas noches, pues hoy todo el día fue de movilizaciones y protestas en la capital. La jornada inició con la marcha por la cultura del Gallo Fino, que inició tomándose la calle 26 y tuvo como destino final la Plaza de Bolívar. Allí cientos de personas de este gremio de galleros se unieron. También hubo protestas en la carrera séptima con calle 34. En este punto más de 100 personas exigieron a la Secretaría de Integración Social algunas solicitudes por los comedores comunitarios de la ciudad. Ya por la tarde, a eso de las 2 de la tarde, decenas de personas del gremio de recicladores se tomaron la avenida Caracas desde la calle Sexta hasta la calle 26. Allí hubo fuerte congestión vehicular por los bloqueos y más de 21 mil usuarios de Transmilenio afectados. Este tenemos un resumen de la jornada. Movilidad colapsada en la calle 26 y en la avenida Caracas por nuevas protestas de recicladores en la ciudad. La manifestación generó caos vehicular y ocasionó que 5 estaciones de Transmilenio cerraran sus puertas, dejando a más de 21 mil 400 usuarios del sistema afectados. Estábamos como estancados. ¿Cuánto tiempo? Uy, más o menos como 25 minutos, casi media hora ya. ¿Usted que tenían una cita, la perdieron? Sí, porque tenía una cita, pues como yo estoy en estado de embarazo, pues tenía precisamente una ecografía que era súper importante y pues ahorita me toca programar la cita porque pues no teníamos aviso de que había algún problema en la ciudad. Venimos desde el norte, nena. Venimos desde el norte y tenemos más de una hora y el trámite que no, que ya vamos, que ya vamos y eso, mira. Entonces nos tocó bajarnos y todo. No es justo porque uno se cuela y de una enseguida nos llaman a la policía y nos hacen comparendo. Y así no son las cosas porque nosotros también tenemos derecho también. Mira, todos pagamos pasajes y no se justifica. Los manifestantes en su mayoría transitaron a pie durante la marcha, pero venían acompañados de algunos camiones de reciclaje que también bloquearon el tráfico. Nos dijeron que hay una protesta, no pregunté por qué, pero que van por la Caracas, no saben si se van a hacer el desvío por la calle 26. Entonces voy a subir a San Diego porque si se suben a la décima, pues cerrarían también la décima. Decenas de vehículos en la calle 26 se vieron obligados a dar reversa para no quedar estancados. Agentes civiles de tránsito y Grupo Guía ayudaron a regular el tráfico. Que cerraron la vía estos, con chicas de acá. ¿Le tocó bajarse el Transmilenio? Le tocó bajar. ¿En qué estación se bajó? Hace como unas escuadras. ¿Y hacia dónde se dirige? A las estaciones de Géminis, Géminis de Casada. ¡Gracias! La comunidad del gremio reciclador protestó por la firma de la modificación del decreto 596 de 2016, que tiene como objetivo mejorar sus condiciones laborales. Mencionan que ya llevan dos años en mesas de trabajo para este fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!